Ocurrió en algunas casas durante la madrugada que es el ingreso de toda esta agua, que es agua lluvia, a las viviendas. Acá no estamos hablando, nos vamos a mover con Jonathan, precisamente para que vean los equipos de emergencia, los equipos municipales. Ya instalaron una motobomba en este lugar donde el nivel del agua ya es bastante alto. Lo pueden ver, si me ayuda Jonathan, por ejemplo acá, véanlo en el nivel de mi bota, para que tengan una idea más o menos del nivel que alcanza el agua. Me supera el tobillo y sigue subiendo. Acá básicamente lo que se está haciendo con esta motobomba es que el agua no suba más de lo que ha subido, está ya en el límite de las viviendas. Nosotros hemos estado durante toda la mañana acá y básicamente este lugar está colapsado, está completamente cubierto del agua. La avenida principal que es la avenida Yacolén, también avenida Chuaier, están completamente inundadas. Jonathan, si nos movemos pueden ver ustedes en el horizonte como acá, por ejemplo, ya se instalaron vallas papales para que no puedan pasar los vehículos. Recordemos que en estas situaciones el paso de vehículos no solamente genera un peligro para los mismos automovilistas, sino que también para los dueños de casa. El agua, producto del oleaje que provocan los autos, ingresa el agua a las viviendas. Toda esta avenida está completamente cortada. Pueden ver, nos estamos acá adentrando a un pasaje y conforme nosotros vamos caminando, el nivel del agua continúa aumentando. Es bastante el agua que se ha acumulado acá en este sector desde la madrugada y desde la misma madrugada están trabajando los equipos con esa motobomba. Que fíjense, si pueden ver la imagen, fíjense que hace muy pocos minutos le pusieron un pallet. ¿Para qué? Porque ya el nivel del agua es tanto que la tenían en el piso, pero tuvieron que elevarla porque el agua sigue subiendo acá en este lugar y ya ponía en peligro el funcionamiento de esta máquina que está acá en este lugar, como se los decía yo, básicamente para mantener el agua a raya. Ya pueden ver, por ejemplo...